El cine español de los últimos 30 años Simplemente, no puede entenderse el cine español de los últimos 30 años sin la figura de este productor carismático, perfecto ejemplo del hombre que se ha hecho a sí mismo. Comenzó como un meritorio de cámara hace ya más de 40 años, en la película de José María Porqué, Un millón en la basura. Y a partir de ahí, pues, cámara, guionista, director, productor, distribuidor, exhibidor de los oficios más humildes del cine hasta convertirse, finalmente, en un nombre de referencia inexcusable en nuestras pantallas. Gracias al empuje de su labor productora, cobraron vida muchas, muchísimas películas. En total, más de 50 títulos. Por ahora, nadie o casi nadie puede decir lo mismo en este país. Casi resulta inútil enumerar títulos y nombres. Enrique Cerezo ha trabajado con todos. Pero aún así, recordaré mis saludos. Juan a la boca, de Vicente Aranda, El perro del ordenado, de Pilar Miró, La carta esférica, de Imanú Uribe, La obra de los valientes, de Antonio Marcelo, o esa preciosa película que es La buena estrella, de Ricardo Franco, y con la que finalmente, y después de incontables nominaciones, Enrique Cerezo recibió el Goya a la mejor película. Una trayectoria que abarca todas las incitrinas y todos los géneros. Y entre ellos no podía faltar el western. Concretamente, Enrique Cerezo ha producido tres westerns que fueron rodados en Almería. Un dólar para los muertos, la justicia de los forajidos y la vuelta del Coyote. Pero no acaba ahí nuestra relación con Enrique Cerezo, como él mismo nos va a contar a continuación. Además, su único trabajo como director es, precisamente, un documental sobre nuestra tierra, La sonrisa del sol, Almería, que veremos al final de esta gala. Hay mucho más que decir sobre la inmensa labor de Enrique Cerezo. Por ejemplo, ha contado con una de las ventanas de salas de exhibición en todo el país. Ha sido y es uno de los máximos responsables de la difusión y preservación de toda la historia del cine español a través de su empresa Video Mercury Films. Y es, sin discusión, uno de los principales defensores de los derechos que el esforo corresponde a nuestras películas, como presidente y miembro fundador de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. En el camino, contamos ustedes, Enrique Cerezo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!